Que a una mujer cuando tiene dudas de si sacar ese niño adelante o no, si tú te acercas, le das la mano y le dices oye, ¿en qué te puedo ayudar? La mayoría de las veces son cosas que se pueden resolver. Muchas veces es que tienen un problema económico, otras veces es que tienen un problema con su pareja, otras veces es que no tienen vivienda, otras veces es que piensan que se van a quedar sin trabajo porque están embarazadas. Y la mayoría de las veces ese niño sale adelante. Si tienen a alguien cerca, si tienen una comunidad cerca, que está a favor de la vida. Nosotros creemos que eso es lo que falta y eso es lo que falta a nuestros jóvenes hoy, creer que pueden sacar adelante ese niño.